¿Qué expectativas tienes para el Rubber Mood? Es una invención muy grande la que estamos llevando y queremos que los chicos se diviertan, que tengan un buen programa. Esto se hace después de tres años, tres largos años y todo lo estamos haciendo para ellos. Esperamos que se diviertan y que todos sean muy felices después de este cuarto Rubber Mood. ¿Cuántos participantes son en total? Estamos llevando 178 Rubber Mood y unos 30 dirigentes, más o menos. ¿Delegaciones extranjeras también han llegado? Brasil, Chile y Estados Unidos. Suerte muchachos en el cuarto Rubber Mood. Gracias. 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 Gracias.